qué tal amigos qué tal cómo están bienvenidos a un pequeño vídeo que traemos por el día de hoy saludito para todos un saludo virtual desde acá el estado nueva jersey de sus amigos marvi especialmente a ti que me estás viendo amigos gracias siempre por el apoyo gracias por tu buen like gracias por tus comentarios ok amigos en esta ocasión traemos un pequeño vídeo que vamos a estar haciendo y poniendo en alguna ventana que esta persona es una clienta que tenemos ya tiempo trabajando con ella quiere poner un comedero de los pájaros y liando con un problema de los mapaches de las ardillas con hacen mucho reguero así es amigo que bienvenidos y vamos a ver el vídeo aquí continuamos hacerle el pequeño comedero para los pájaros esta situación que está pasando esta pobre señora yo entiendo yo también les pongo comida a los pájaros y es mucho problema estar liando con los mapaches las ardillas cualquier animal que aparece de noche no viene exactamente a comer lo que sólo viene a buscar las semillas que les gusta y hacen un solo reguero entonces para eso yo voy a estar a ver a ver si le puede encontrar la solución a esta señora sólo vamos a estar utilizando lo que son estas maderitas un soso la sierra circular para cortar la madera un taladro y le vamos echando esta pega porque ya que los tornillos no agarra muy bien ahí le vamos a estar mostrando amigos cómo va a ir quedando y cómo va a lucir ok amigos aquí llevamos lo que es la base de abajo donde yo pienso colgar los comederos para abajo ya hicimos la primer base necesitamos hacerle algo como para acá así más arriba a ver qué tal nos va a ir quedando ok amigos aquí continuamos ahorita lo que vamos a estar exponiéndole estos clics acá para que para colgar los comederos en cada esquina así luce por el momento amigos ya le pusimos acá el agarradero también para colgarlo a ver qué resultado nos da amigos ok mis amigos aquí es donde nosotros vamos bueno disculpen no les grabé al principio ya empecé a grabar cuando yo había empezado con el plan pero de igual manera yo les voy a comentar acá aquí esta señora adora mucho lo que son los pajaritos y aquí vienen mucho los colibrí también la verdad que si vienen bastantes ya tiene muchos comederos ahí anteriormente aquí había un árbol grande yo lo lo saqué y plantea este nuevo pero resulta que anteriormente en el árbol viejo que había estaban los comederos entonces lo que pasa es que se secó largo por las ardillas que lo suben y le quebraron las ramas se secó el árbol viejo entonces yo replanteé este nuevo y le puse aquí a la par este palo seco pero como ustedes pueden ver cómo es que tienen las ardillas los mapaches tienen destrozado todo y empezaron con el árbol que acaba de plantar entonces ese va a ser el motivo por la razón que nosotros vamos a estar poniéndole un comedero muy cerca de la ventana de la de la señora ahí tiene su oficina ella entonces nosotros vamos a estar poniendo lo que es ahí el comedero exacto casi a mediación de la ventana para que ella pueda divisar todos los pajaritos y que esté contenta entonces eso vamos a estar haciendo ahorita acá estuve trabajando acá hay muchos colibrí vienen a cada rato ustedes pueden ver acá tenemos ya el aro que dice yo de madera para los para los comederos que le vamos a poner yo pienso que ahí no van a poder llegar los mapaches por lo que hacen más destrozaderas son los mapaches aquí ando con la ayuda de mi hijo poniendo lo que es el el comedero salud hola hola y también yo hago mis propios videos granja miguel ayer yo hacía un video nuevo solo escribí granja miguel y te encuentras todos mis videos que amigos él hace videos también tiene su pequeña granja tiene gallinas yo tengo yo tengo no tengo mucho como gente como él tiene sólo seis suscriptores si quieren ahí en la suscripción del de mi canal ahí aparece el enlace para si quieren visitar el canal de él si quieren suscribirse amigos aquí ya tenemos lo que es él el puesto de los comederos lo dejamos así en esta forma y después solo lo vamos a jalar para subirlo hasta ahí va a llegar para que la señora le ponga la comida después ella lo puede subir a donde ella quiera ahí arriba lo que le pusimos fue una una polea chiquita para que sea más fácil de subir y bajar mis amigos ahí ya pusimos lo que son los comederos pusimos ahí el del colibrí unas pequeñas ramitas para que ellos se paren a beber ahí para que la señora venga y ponga todo lo que es la comida y después puedan subirlo después lo pueda subir y ya les voy a mostrar cómo va a quedar ok mis amigos ahí como ustedes ven ahí va para arriba el comedero ok aquí va a tratar ella a ver si lo puede subir amigos como pueden ver ahí quedó ya el puesto para el comedero de los pájaros cabalito en la pura ventana como la señora lo quería anteriormente que estaba acá pero ahora lo mudamos para allá por la situación de que como ustedes pueden ver estaba destruyendo los árboles el mapache subía mucho por ahí y el y la ardilla ese fue el motivo por cual mudamos el mudamos ahí el comedero ok amigos aquí les vamos a mostrar cómo es ustedes pueden ver acá le pusimos una una argolla para bajar el el puesto del comedero ahí ustedes pueden ver mi amigo lo va a bajar se quita eso es como para ponerle la la comida ahí se baja queda ahí ahí pues se le pone nueva comida por si está vacío y todo eso y ya después se regresa ustedes pueden ver quedó un poco pesado para la señora ahí si se jodió el mapache aunque duda un poquito de la ardilla la ardilla a veces tal vez si se pueda brincar pero el mapache definitivamente no no creo que llegue ahí entonces como les comentaba el que si teme un poquito que si llegue es la ardilla ok amigos pues nos vemos en un próximo vídeo si yo nos permite salud para todos bendiciones y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.